¡Hey! ¿Qué tal? Es momento de seguir con nuestra rutina completa para pecho, bíceps, tríceps. Este es el circuito número 2. Bueno, vamos a iniciar entonces este segundo circuito para esta rutina de pecho, bíceps, tríceps. Este es el ejercicio número 1. Press de pecho con barra. Recuerda, si eres principiante, cuida tu rango de movimiento. No es obligatorio que bajes completo. Si eres intermedio o avanzado, puedes incrementar tu rango de movimiento y hacerlo más hacia el pecho. Ese es el ejercicio 1 para este circuito. Exhala hacia arriba. Inmediatamente vamos al ejercicio número 2 para este circuito. Es el curve de bíceps, martillos alternados. Ahí está. Siempre la posición es importante. No muevas la cadera, no muevas la columna. Alinea todo tu cuerpo y mantén esos codos fijos. No los subas o los bajes. Manténlos ahí para que se concentre más ese entrenamiento hacia el bíceps. Curve de bíceps alternado, martillos con mancuerna. Ejercicio 2. Bueno, para complementar este circuito, vamos con el ejercicio 3. Son fondos en banca. Recuerda también, si eres principiante, cuida el rango de movimiento para tu hombro. No es obligatorio que te vayas hasta abajo. Conforme vas teniendo experiencia en el fitness y más movilidad, puedes bajar más. Trata de siempre apoyar los talones para que todo el peso realmente caiga en el tríceps. No te empujes con las piernas. Y mantén siempre la espalda cerca del banco. Solo sube y baja. No te hagas hacia el frente y atrás. Esto es arriba y abajo. Y este es el ejercicio 3 de este circuito. Bueno, con esto completamos el circuito número 2 de esta rutina de pecho bíceps tríceps. Si no has visto la primera, búscala en nuestro contenido, en nuestro canal. Suscríbete a él y activa esta campana. Así también no se te olvide visitar www.deporticaonline.com donde podrás encontrar sistemas y cursos online para ti. Así es. Nos vemos en el siguiente circuito. No te lo pierdas. Yo soy Diego. Yo soy Sofía. Juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus consumidores. Juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus consumidores.